Buenas tardes mi gente, nosotros somos Gabriel y su Delta 3 Desde Las Vegas, Nevada Hasta Los Ángeles, California para todos ustedes Flora hermosa Y dice más o menos, así Ráscale con parnes Sí Chiquitita Cruzando cierros y arroyos he venido para verte, palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo, que más no va a ser por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo Si tú me darías un beso, sería bien correspondido, por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, que así seré más feliz Y aquí somos Arcee Music Viejo Y aquí somos Arcee Music Viejo Con esta ya me despido, mañana a la misma hora, no volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Que acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, que así seré más feliz Y era-se valida, es hermosa, que ha nacido para mí